Hola amigos, a todos los televidentes que nos están viendo, nos invitamos el sábado 27 de octubre a participar en nuestros talleres de reciclaje, de movimientos, elasticidad y manualidades. También tenemos un taller de huarache y habrá unas personas de la comunidad, como es Don Memo, va a cantar aquí con los otros en la comunidad de Patis de la Estación. Y si quieren integrar a nosotros, contántenos a Facebook o a Correo Electrónico. No se lo pierdan. Gracias. Bien amigos, aquí los esperamos aquí en la Correo Electrónico de Patis de la Estación, en las nuevas bancas comunitarias de Patis de la Estación, en frente del Kinder. Aquí los esperamos. Gracias. No se lo pierdan.